Ya se viene, y el sabor sabanero, si, 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 ¡como! ¡Agua, mi negra, agua! Manuela tiene callos, pero que grayo grande tiene Manuela No mantiene encerrados porque tiene bien apiladas de escuela Cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Al rato llego a su casa se puso lo más violento Me abrazaba y me besaba y me dijo mira ni sé esto Yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho mira Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Oiga y mojado 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 Oiga y mojado, oiga y mojado, oiga y mojado, oiga y mojado Y esto será allá por un 24 de diciembre Con la torre con el pincenero, con la troca con el chaparro Y el titano En torre de lona, y huevamos un poco con ella Me emborracho y tiro un puño y la gorra no se me cae Me engancho en un avión, me levanto en el pinto Me encuentro el mismo problema y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Y mira como la goza amarte en su acordeón mágico Oiga y mojado, oiga y mojado Mira que sabroso como lo baila chico Ay que arruinados el mundo ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.